Miren, dicen que después de la tempestad viene la calma. De todos los procesos electorales que he tenido la oportunidad de vivir, yo creo que el que estamos viviendo hoy tiene dos condiciones que lo hacen distinto. Parten de la última reforma política que se dio en el 2012 o 2013, que cambiaron muchísimas cosas que en nuestro criterio del sector empresarial no estuvieron bien cambiadas, le quitaron muchísima independencia y capacidad de acción al INE, etc. Hay otras cosas que fueron muy positivas, pero fue una amalgama de cosas buenas, cosas malas, que ahorita están viviéndose. Declaraba el INE hoy que hay más del doble de demandas del proceso anterior y la característica fundamental del proceso electoral en todo el país ha sido la denostación, la crítica, las acusaciones de cosas indebidas, de abusos. Ha sido muy sucia la contienda. Pero a mí me parece que esto va a marcar un hito en el cual vamos a tener que volver a sentarnos todos, toda la sociedad, a revisar las reglas del juego. Y yo estoy seguro que cada vez más la sociedad va a ir acotando y siguiendo y exigiendo al sector político. Las leyes son totalmente vivas y van siendo a través del tiempo mejoradas con el ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de la misma sociedad que lo solicita. Esto no quiere decir que estén mal, quiere decir que están mostrando cosas que hay que cambiar. Entonces en este momento se está dando una contienda que nos muestra que hay que hacerle muchos cambios a la reforma política. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!